Voy a hacer tortillas de maseca a mi manera. Dos tazas de maseca. Una taza y media de agua tibia. Ahora toca amasarla muy bien hasta que no se pegue en las manos. Lista. La prensa. Papel manteca. Haciendo la bolita. ¡Ey qué redondita quedó! Para el comal. ¡Ey qué voltearla! Así se inflan. ¡Qué chulada! ¡Gracias! ¡Gracias!